Muy buenas, ya estoy aquí en casa y digo que estoy en casa porque justamente ahora acabo de llegar del Cupra Arena que ya ha sido el primer día de fichajes y hoy vengo a repasar las cláusulas de todos los equipos aunque ha habido algún que otro jugador que ha habido intercambios a un millón pero bueno, voy a ir comentando según la marcha Empezamos por las cláusulas de Saiyans, el jugador más caro es Rouget Carbó con 101 se han querido asegurar que nadie lo pudiese comprar hoy es su jugador más importante así que por eso lo han querido blindar Briones que ha sido el mejor portero de la liga, 70 millones, un precio muy alto para ser portero pero bueno, también es entendible Campu y Víctor Torre los han puesto a 55 y 33, lo digo juntos porque los dos suelen jugar prácticamente siempre en Saiyans de titulares y prácticamente todos los minutos me sorprende quizá un pelín que haya 22 millones de diferencia entre uno y otro pero bueno, que también está bien Gioferinu, 22 millones que para ser delantero creo que es bastante tentador y que se va a ir casi seguro de Saiyans de hecho, ya he escuchado rumores de que hay equipos que lo quieren Temo por 15 y luego tenemos ya a Fajardo, David Alba, Feliu y Cristian Valle por un millón Fajardo que es el portero suplente, lo han puesto así pues para subir el valor de otros Feliu que lo han intercambiado por Aleix y es un jugador que han sacrificado para intentar pues eso subir el valor de los demás uno por otro y Cristian Valle que también tiene un milloncito que suele ser suplente pero que también puede ser un jugador interesante y que yo creo que va a salir seguramente un proyecto del de Saiyans en el que claramente pues se centran en Ruggé Carbó su portero y sus defensas, son la clave, el eje central que además me parece bastante razonable, ha sido el equipo menos goleado de la liga pues querrán mantener eso Cláusulas Pío, el jugador más alto es Paufer, lo esperado 90 millones y el segundo es Jorge, yo quizá me esperaba un pelín menos de Jorge y un poquito más de Paufer, quizá me esperaba a lo mejor 101 ¿no? o por ahí, pero bueno que aún así 90 es muchísimo Coquita 65, un poco más alto de lo que yo me esperaba Carlitos 35, su delantero, Aaron Ropero 25 un poquito más bajo de lo que me lo esperaba yo me creía que iba a estar más igualado con Coquita y luego tenemos a sacar Liños, Adri, Bernat Juárez, Ismael Cabello y Andrew Turner por un millón y se entiende perfectamente porque estos jugadores no jugaban prácticamente ningún minuto en el equipo y les han querido buscar una salida y han querido blindar pues a los jugadores que sí que juegan, vaya y cuidadín porque Bernat Juárez y Ismael Cabello son jugadores interesantes que yo creo que se irán a algún equipo Cláusulas gigantes, Paul Zapata 80 millones que con esto se convierte en el portero más caro de la liga Alsina y Iván con 75 son precios altos pero que pueden llegar a ser precios pagables ya veremos si se acaban yendo o no luego tenemos a Maca con 25 que es un futbolista que juega bastante minutos Mario que es el portero suplente por 15 y me parece una buena estrategia la de poner el portero suplente a 15 porque como hay escasez pues es bastante posible que quieran fichártelo y ya por lo menos si lo vendes pues que te den una buena cantidad tenemos a Dorado por 10 milloncitos y luego tenemos a Noel, Jay, Kero y Arnau por 5 millones veremos si alguno de estos jugadores sale veremos si Gijantes consigue hacer ventas para hacer un poco de caja y poder hacer algún que otro fichaje pero bueno, más o menos lo que vemos en lo que se esperaba Cláusulas de 1K el jugador que han querido blindar es Román Alegre bueno y también Pluvins que solo vale un millón menos creo que son el eje principal del equipo luego tenemos a Rivero por 35 igualado con Sorroche también tenemos a Ledo por 30 Sauras por 10 Gunter por 10 Marino por 5 Bruno por 5 y Ricardo por 5 que por cierto Ricardo ha entrado en posición de jugador draft cuando realmente estaba Lautaro ha habido una historia un poco rara tampoco me quiero meter pero no sé lo que ha pasado lo único que sí que sé es que Lautaro está fuera del equipo y Ricardo ha pasado de ser jugador 11 a entrar como jugador de draft bueno, hay precios que son bastante asequibles de jugadores que lo pueden hacer bien vamos con las cláusulas de mi equipo el rayo de Barcelona al final Pelaza han sido 120 millones el segundo jugador más caro es una cláusula altísima la pueden pagar hombre sí pero es un dinero o sea una cantidad de dinero muy grande si la pagan pues mira te puede reconstruir el equipo pero vaya esperemos que se quede tenemos a Mario Reyes con 75 una cláusula también muy alta Frankie 34 Dani 29 y Guillem 20 Guillem que lamentablemente creo que se va a ir hay bastantes clubes interesados en él así que me da a mí que Guillem se nos va a ir Frankie creo que también hay algún club interesado ya veremos qué pasa y luego en la fila de abajo tenemos a Canet y Bibum con 8 millones y por último Alejandro, Jonathan y Alex Reyes por 2 intentaremos buscarle la salida que más les guste a ellos pero bueno iremos viendo cómo van pasando las semanas porque a lo mejor tienes unas cosas en mente y luego según va avanzando se te descoloca todo te fichan a 1 Cláusulas X Buyer Team Joan Poc que al final tiene 105 un poquito menos de lo que anunciaron en el vídeo aún así 105 es muchísimo dinero es complicado que alguien lo pague Dani que al final tendrá un poquito más de valor 44 millones el central Bañuls también 44 Capi que es el portero titular 40 Iñaki Villalba 38 y en la segunda fila tenemos a Granero por 22 Benjamín Sierra por 4 y Sepp Frank-Igoran por un milloncito el portero suplente Sepp me imagino que habrá querido buscar bueno que estará buscando una salida y por un millón prácticamente seguro que se va a ir yo creo que va a haber mucho baile entre segundos porteros de los equipos ya veréis que se empezarán a mover todos porque muchos querrán buscar oportunidades para ver si pueden jugar y Frank-Igoran por un milloncito yo creo que también acabarán saliendo y Granero creo que también por 22 millones es un jugador pues que se puede valorar la incorporación bueno que muchos clubes pueden valorar su incorporación mejor dicho turno de las cláusulas de aniquiladores la estrella bueno la estrella el jugador más alto ha sido Gilles con 90 aunque yo tengo que decir que me esperaba incluso un poquito más yo pensaba que iba a superar los 100 105 110 101 algo así pero oye que 90 aún así es mucha cantidad Daniel Pérez uno de los mejores porteros 70 luego han querido también blindar a Galván el defensa que juega muchísimos minutos con 60 millones Pau Mañel delantero por 28 Bernat por 20 Llorquera por 20 y luego tenemos a Rouget y Xavi Morales por 5 y Yadir y Andrés por 1 a Yadir y Andrés le querrán buscar una salida seguro Xavi Morales el portero suplente lo mismo seguramente estará en busca de minutos y bueno pues han repartido un poquito de las cláusulas y ha quedado bastante compensado vamos con Kunisports el jugador con más valor es Torrenbó 83 Joan Inés 75 Víctor Cócera 46 Guerrero 42 y Ruggeri 40 sin duda Kunisports ha querido apostar por estos 5 jugadores aunque Guerrero ya se ha ido y van a perder una pieza importante aunque por eso han reaccionado y han fichado a otro jugador que luego veremos más adelante Miki por 4 que tiene un valor creo que muy bajo a mí por lo menos me ha sorprendido y creo que prácticamente a todo el mundo pues también también por 4 está Hidalgo Juk por 3 Rode por 3 suplente por 2 y Nacho Jordá por un milloncito que seguro que él habrá pedido salir cláusulas de Ultimate Móstoles Arche 81 igualado con Ian los 2 jugadores más caros del equipo un centrocampista y un defensa central luego tenemos a Guti con 80 sin duda han sido los 3 jugadores según el míster que quiere blindar cláusulas muy altas veo complicado que puedan llegar a salir puede ser de hecho el más probable que veo que salga quizá es Arche luego tenemos a Iu por 30 el portero que ya justamente ha salido o sea no forma parte de Ultimate Móstoles y pasa lo mismo con Nacho que tiene un valor de 15 millones de hecho Nacho lo hemos fichado nosotros en el Rayo de Barcelona y ahora mismo actualmente Ultimate Móstoles se ha quedado sin porteros eso sí ha sumado 45 millones y me imagino que hará una inversión importante por un portero que tiemblen los porteros titulares de los equipos en fin ya veremos que pasa con los porteros pero va a haber movimiento seguro porque no tiene Ultimate Móstoles Jür por 5 Luka por 5 y tenemos a Cea Aleix e Iker por 1 Aleix que ha sido un intercambio por Feliu de Sayans para intentar blindar los demás Iker que también lo han puesto a un millón porque va a ser un intercambio no se ha hecho todavía pero lo va a ser seguro ya lo veréis pero Iker seguramente será ya algún acuerdo que habrá con algún club Cláusulas de Porcinos Cicero que al final tiene 71 que es un precio bastante elevado pero bueno es uno de los mejores centrales Uri Pond 60 que también le han subido un poquito al delantero Segovia 48 que también ha tenido un poco de subida ojo porque Móstoles está buscando portero y ha ingresado 45 millones Raúl Lao 35 José Blanco 30 luego tenemos a Sergi portero suplente por 20 David López que ya se ha ido a Gijantes por 20 una buena incorporación para Gijantes por 20 millones creo que es un precio bastante razonable y un jugador que seguro que lo va a hacer bien y por último tenemos a Carlitos por 8 Toti por 7 y Kilian por 1 que Kilian ha sido un intercambio por Jacobo del Barrio y como ya dije en el vídeo que hice de las cláusulas de Porcinos todos los jugadores tienen un valor más o menos igualado para que si alguien ficha alguno de sus jugadores pues ingresa una cantidad bastante decente de dinero cláusula de los troncos el jugador más alto se veía venir Edgar Álvaro 125 millones que además es el jugador más caro de la liga luego tenemos a Sergio Sánchez por 55 igualado con Noel aunque Noel ya se ha ido a Kuni Sports le han quitado a Guerrero se ha enterado el Kun y ha dicho si me quitáis a Guerrero pues yo me llevo a Noel y esto va a pasar con muchos jugadores en muchos equipos que si te quitan a uno importante en una posición pues tú querrás fichar a otro importante en esa posición luego tenemos a David Soriano por 24 el central me parece bastante económico Dorquiz por 18 muy buen precio 100% seguro que va a salir Paul Lechuga también muy económico que le ha sorprendido muchísimo a la gente este precio a mí también 15 millones por el portero titular de troncos Chay Molas 5 y por último tenemos a Arus portero suplente Iván Nuevo y Raúl Martínez por un milloncito 3 jugadores que posiblemente buscarán una salida bueno Arus es el portero suplente y pasará lo mismo que con todos intentará buscar más minutos pues para intentar quedarse en el siguiente split y el último equipo del vídeo es el barrio Ubón 110 millones una cláusula alta que bueno ya veremos si alguien al final acaba pagando esas cláusulas tan altas o no Beguer que ya ha volado este fichaje me ha sorprendido muchísimo X Buyer ha sacado la billetera y ha pagado 72 millones yo tengo que reconocer que hoy no me esperaba que alguien pagase tanto dinero por un jugador 30, 40, 40 y pico sí que me lo esperaba pero 72 la verdad es que es arriesgado ya veremos qué tal sale o sea qué tal sale me refiero de cómo luego cuadran las cuentas Ross tiene 48 milloncitos Pau ZZ 40 que era un precio bastante elevado y aún así se lo ha pagado Aniquiladores pero porque yo tengo la teoría de que Aniquiladores ha fichado a Pau ZZ y el próximo fichaje va a ser Guillem ZZ por 20 y por 60 millones se va a llevar a los hermanos que además quieren jugar juntos y que además creo que van a ser dos jugadores importantes en Aniquiladores Uriol Bugada por 25 millones delantero también con un precio bastante razonable y por último los cinco jugadores que han tenido que sacrificar Jacobo que hace un intercambio por Kilian Olae que se ha ido a Pio por un milloncito que está lesionado ya veremos cuando vuelve Capilla un milloncito la verdad es que jugaba a pocos minutos en el barrio Baranera un milloncito y Mase que estoy seguro que pasa lo mismo que Iker va a ser un intercambio y de hecho creo que el intercambio va a ser Mase por Iker pero este intercambio creo que lo vais a ver el lunes también te digo que los dos equipos se la han jugado porque si algún club llega a pagar la cláusula hoy de Mase o de Iker este intercambio no se podría haber hecho por suerte les va a salir bien a el barrio y a Ultimate Móstoles pero ya te digo yo que se la han jugado porque si la llegamos a pagar hoy de 11 a 12 por ejemplo nosotros pues este jugador ya es nuestro y este intercambio producir y uno de los dos equipos hubiese regalado a uno de sus jugadores pero bueno al final parece que les va a salir bien y nada más chicos espero que os haya gustado decirme vuestra opinión en los comentarios y decidme también yo que se 2-3 jugadores que creéis que sean baratos y 2 o 3 jugadores que creéis que sean caros y también decirme que jugadores le podrían venir bien al rayo que os voy a estar leyendo a todos gracias por llegar hasta aquí espero que hayáis dejado vuestro like y a partir de ahora empieza el mercado y según avance pues iremos informando nos vemos que sea que sea Gracias por ver el video.